Bueno, mientras esperamos que se descongestione un poco acá la salida del Kempes, que lo tenemos allá en el fondo, me doy vuelta porque bueno, encandirá la luz. La idea es hablar un poquito, hacer una breve reacción de lo que fue la derrota de River ante Talleres acá en Córdoba por 2 a 1. Lo primero que quiero decir es que no entendí por qué el técnico de River, Martín de Michelis, Martín de Michelis, cambió el sistema, el esquema, cuando veníamos de ganar la Boca, en vez de repetir que juega Aliendro, lo puso a Rondón, que fue raro. Creo que también tardó en hacer hoy los cambios. Me parece que desde ahí hubo una falla hoy, una falla innecesaria, que River por ahí no ameritaba que la tenga, tendrían que haber jugado los mismos que habían jugado en el Superclásico, darle la misma confianza y no cambiar de un partido al otro de manera innecesaria, más que el equipo venía en confianza, en alza. Hoy era un partido importante porque era ante uno de los equipos que estaban en la parte alta de la tabla y bueno, se termina perdiendo. Después, en cuanto a lo que fue el partido, hubo muchos rendimientos individuales bajos, porque la realidad es que Casco estuvo flojo, la dupla central de Zagueros por ahí tampoco brindó muchas garantías, especialmente Pablo Díaz. González Pire por ahí sí estuvo un poco mejor. Flojo partido de Nacho Fernández, no gravitó y tampoco mucho barco. Rondón también nuevamente desconectado. No entendí que haya jugado 70 minutos, no es por caerle simplemente al delantero, pero la realidad es esa, que no venía rindiendo y estuvo excesivamente en cancha. Para culmo en tratar de Borja, que venía a hacer el gol en el Clásico, por ahí sí ibas a jugar con dos delanteros, que por ahí al principio decís, bueno, por ahí si vuelvo a jugar con dos puntas no está tan mal, pero que el otro punto sea Borja, no Rondón. O en todo caso que entre Suárez, que entre en Solari, que está en el mejor nivel. Dicho sea de paso, cuando entraron Solari y Suárez en el segundo tiempo, el equipo poco cambió, de hecho ahí llegó el descuento. River por ahí tuvo situaciones como para empatarlo sobre el final, pero bueno, no alcanzó. Me preocupa un poco que cuando a River en este torneo le tocó con algunos equipos que están en la parte alta de la tabla, le costó un poco más. Con Talleres hoy perdió, había perdido con Belgrano, todavía no jugó con San Lorenzo, con Estudiantes, con Defensa. A favor hay que decir que todavía hay cinco puntos de ventaja con respecto a San Lorenzo. River por encima del ciclón, River sigue líder, lo va a seguir por algunas fechas más, por la diferencia de puntos. Ahora se viene de local un partido como es el de Platense, que por ahí no viene bien y a River por ahí le viene bien para seguir justamente sumando puntos sin mantener la distancia. Pero bueno, esta derrota fue un llamado a atención. River ya sabe que el torneo es largo, todavía falta bastante, la diferencia no es abismal. Después de ganar el Clásico eran ocho, bueno, ahora son cinco, no se puede descuidar, es cierto que así como River pierde puntos, seguramente el resto también seguirá perdiendo. Por ejemplo, Defensa y Justicia, Estudiantes jugaron y empataron, no siempre va a ganarse a Lorenzo, pero si hablamos estrictamente de River, yo creo que hoy hubo algunas fallas del técnico, así como muchas veces acertó, voy a decir que creo que se equivocó, incluso hizo los cambios tarde, lo decíamos antes. Pero bueno, que se han llamado a atención porque River obviamente aspira a lo más alto, ¿no? A ganar el campeonato, a mejorar en la Copa Libertadores, prontamente se viene el viaje a Lima. Así que son llamados a atención. Para que los tenga en cuenta el técnico, insisto, por ahí hoy no meritaba hacer cambios después de lo que había sido el Superclásico. Creo que River venía jugando bien con Enzo Pérez y Aliendro en el medio. Por momentos por ahí Enzo se sintió descuidado en el mediocampo, porque con De La Cruz no es lo mismo que con Aliendro. Por ahí el uruguayo rinde más cuando está más suelto y no tanto en la marca. En fin, no hay que hacer tanta leña del árbol caído después de una derrota. No hay que ser tampoco dramático, pero sí por ahí remarcar algunas cosas. Siempre hacemos reacción de lo que fue esta derrota en el Kempe. Falta mucho, pero bueno, es momento de que River no se duerma, ¿no? No se duerma porque se le puede acercar el resto. Ha sacado una buena diferencia y, bueno, lógicamente sigue siendo el principal candidato para ganar la Liga. Pero para ganarla hay cosas que obviamente no se pueden repetir. Ser más punzantes en partidos con equipos que están en la parte alta de la tabla, que este partido le sirva a River. Y yo creo que hay que volver a la base. La base es el equipo que les permitió sacar la gran cantidad de puntos que tiene este torneo, ¿no? Con el doble cinco, con Enzo Pérez y Aliendro. Muchos me van a decir, bueno, pero no me gusta con un solo punto. Pero a River le venía resultando mejor así. Con el doble cinco y con Beltrán solo de punta, más el acompañamiento de Nacho Fernández, Barco y de La Cruz. Esto sigue. Me imagino que va a ver tiempo para seguir corrigiendo cosas y a seguir confiando. River sigue siendo líder o seguir haciendo un par de fechas más, pero a no descuidarse, porque el torneo es largo y todavía le quedan muchas fechas. Abrazo a todos.